El Servicio Nacional de Aduanas, entre sus funciones, tiene la recaudación, generar estadísticas y cuidar a la ciudadanía respecto de productos que intentan ingresar al país y puedan dañar la salud pública o animal. Olga Ollarzo, administradora de la aduana Osorno, nos explica la importancia de su labor. Nuestras funciones por ley son variadas. Vamos desde la recaudación fiscal en la frontera, la generación de estadísticas y también el cuidado a la ciudadanía. Respecto a los productos que puedan ingresar, que sean falsificados, que dañen la salud o atenten contra la salud pública y también la salud animal. Con respecto a la posibilidad de abrir las fronteras para el turismo, ya que se avecina la temporada de verano, la representante de la aduana no ve claro el panorama. No así para el tránsito de camiones que abastecen al país y exportan productos. En estos momentos el paso Cardenal Zamoré no está habilitado para el turismo. Sin embargo, durante toda la pandemia ha estado habilitada para el transporte de carga. Ya somos la principal vía terrestre para la logística de la zona austral. Así que en estos momentos, como les digo, tal como ha sido en toda la pandemia, está habilitado para el transporte de carga. No tenemos mayor información de cuándo va a ser la apertura para el turismo. Inicialmente, en el plan de apertura, Cardenal Zamoré consideraba para el primero de enero la apertura a los turistas. Sin embargo, con la nueva variante, este plan se ha suspendido. No sabemos si se mantiene para el primero de enero o se va a postergar. El promedio diario más o menos son 100 camiones, alrededor de 70 camiones de salida, es decir, lo que es exportación y lo que va hacia la zona austral. Y más o menos 30 de ingresos entre importaciones y los camiones que vienen al resto del país desde la zona austral. Finalmente, Ollarzo nos informa el plan piloto para llenar la declaración jurada de aduanas ISAC mediante la plataforma Cero Filas. Se puede realizar hasta 48 horas antes del viaje, lo que permitirá un paso más ágil por la frontera. A partir del 25 de octubre partió el plan piloto de la declaración jurada digital aduanas ISAC. Esto significa que ya vamos a dejar el papel para el ingreso y a través de Cero Filas se puede digitar con 48 horas de anticipación esta declaración para el ingreso de todas las personas mayores de 18 años.